¿Qué te gusta de los corridos? Realmente, me gusta lo que mencionabas tú también de los corridos. Pues sí, sí me gusta la música, no sé tocar la guitarra, pero sí me gusta cantar. Oye, ¿y qué agente te gusta de los corridos? Porque hay el corrido roteño, el corrido revolucionario... Cualquier tipo de corrido, salvo esos que hablan muy mal de violencia y esos no. La verdad, lo detesto, ¿verdad? Porque creo que no es mi gusto, simplemente. Pero de los vídeos del norte. Hay un corrido muy bonito que me enseñó un amigo que se llama Pedro Cervantes, uno de los que ilustró el libro, que se llama El corrido del Aredo, aunque también la canta Óscar Chávez, pero primero yo se la escuché a mi camarada. Tú no eres corrido de Matamoros. Por fortuna no, ¿verdad? No, no, no. Eres bienvenido a Névalo. Y qué bueno que estás en Névalo. Yo no me acuerdo de haber estudiado un... Yo soy poco para escuchar música, aunque me gusta la variedad, pero... Pero sé poco de corridos. Un poquito de corridos revolucionarios, de López Tarso y cosas así, pero prácticamente que... Ah, yo creo que los corridos son bellísimos, ¿no? Porque bueno, es parte de la historia, finalmente. Es la tradición oral. Es la tradición oral que se va pasando de boca en boca, ¿verdad? Y, pues, los niños debieran aprender también la historia a través de los corridos. Creo que es muy padre, ¿no? Pero... Voy a aventarme un corredito de capela para cerrar esta entrevista, ¿te parece? ¡No, hombre! Muchas gracias. Nochi. Ahorita vamos a ver si se nos quedó agua en el tintero, ¿no? Sí. Bueno, se llama... Llame el corrido de Laredo. Dice más o menos así. Ya me voy para Laredo, mi bien. Te vengo a decir adiós. Ya me voy para Laredo, mi bien. Te vengo a decir adiós. De allá te mando decir, mi bien, como se van cuernando. Sal a los campos y llora, mi bien, si tienes por quién llorar. El amor que te tenía, mi bien, en una rama quedó. Vino fuerte remolino, mi bien, rama y árbol se llevó. Vino fuerte remolino, mi bien, rama y árbol se llevó. ¡Oh! Pues ahí quedó el corrido de Laredo, mi querido iniciado. Un aplauso por ese corrido. Yo no tengo la memoria de haber escuchado, pero que, sin duda, es algo que te llega, porque te veo inspirado, te veo metido muy en la letra, muy en el sentido, muy en el tono de la composición. Y, este, mira, sin duda que en todo y en la televisión es más rápido el actuar. Entonces, el tiempo no nos da mucho espacio. Yo te agradezco que hayas estado teniendo el premio con nosotros, compartiendo tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, de tu intelecto. Te felicito porque tu perseverancia y tu constancia te ha llevado al reflexionamiento y que hayas obtenido este premio a nivel estatal. Te pones en tu camino y te puedes seguirte esforzando y seguir creando. Y que lo sigas compartiendo con Évano nos llena de orgullo y de satisfacción. Ahora que estabas realizándonos con este corrido, estaba pensando en que el mes de abril es un mes complicado y de mucha, muy convulso. Y así como hablamos de éxitos y de muertes de artistas y de reconocimientos, también me vino a la memoria porque tengo aquí, tenemos aquí con nosotros una obra del arquitecto Jaime Holguín. Jaime Holguín nos hace aquí una alegoría a Zapata. Y me viene la alegoría porque el 10 de abril les expresamente se festeja un aniversario más del nacimiento de Zapata. Y Jaime Holguín es un artista sebanense, por adopción también, porque él dice haber nacido en el artista federal o por allá. Pero que, pues aquí tiene toda su vida y que su vida y su obra ya es sebanense. Entonces, con esto, me despido del público de ISCAC. Le agradezco a Canal 53 que nos permite llegar a todos ustedes. Entonces, Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues nos vemos en la próxima y nos ponemos de acuerdo con lo que seguimos haciendo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, pues mando un saludo a todo el pueblo de Ébano y ojalá y en la primera oportunidad que salga la edición del libro, pues venirlo a presentar aquí a mi pueblo, a lo cual no olvido jamás y sobre todo que, pues es de trascendencia histórica este municipio realmente maravilloso. Y bueno, pues por aquí estaremos. Aquí nos vemos, aquí nos vamos a ver, aquí nos vamos a ver. Muchísimas gracias a ustedes al canal y a la señora. Bien, 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 muchas gracias. Nosotros, chicos, vamos a estar aquí con nosotros. Vente aquí con nosotros.